¡Bienvenida, Gianni Santaella, mi amor! Hola a todas, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mi Bárbara. Hoy tenemos un tema muy importante. Es como un tema complejo. Complejo y sumamente delicado. Y es algo tan común en nuestros países latinoamericanos. Pero tan poco tocado también, Gaby. Sí, pero porque se maneja como por debajo de la mesa. Es un tabú. El tema de los hijos fuera del matrimonio. Y su dolor, Gianni. El dolor de los hijos fuera del matrimonio. Hola, chicas. Gaby, Bárbara, Ingrid. Miren, hoy venimos con un tema porque lo hemos hablado, tocado desde diferentes aspectos. Y quiero hacer algo corto, pero para que las personas también puedan llamarnos. Y traigo cinco características o cinco procesos que vive ese niño, esa niña. Sobre todo hacia la adultez. Quiero que después invito a que un terapeuta infantil, una persona que maneje esa parte, pueda también apoyar desde la niñez. Y lo primero que una persona en ese aspecto maneja es una carga de culpa. Y es que me siento culpable de ser el hijo o la hija de, y estoy buscando o la perfección, busco ser perfecto o perfecta, o definitivamente del otro lado, soy el hijo de la vergüenza o la hija de la otra. Eso es lo primero, una culpa. Lo segundo es un estigma social y bullying. Ese niño o niña no solo vive un bullying social. En mi época, cuando estudiaba en el colegio, había una familia que era doble, o sea, que los hermanos lo ponían en el curso A y en el curso B, porque el papá tenía hijos al mismo tiempo. Entonces, muchas veces lo vemos como normal, lo hemos normalizado, como dice Gaby, en estos países, pero es un proceso que vive mucho dolor, porque es el hijo de la otra, el otro, y eso no es cierto. Entonces, ese es el estigma y el bullying que vivimos. Pero, Yanis, en el caso de que ya sea un hecho, ¿verdad?, que papá tuvo un hijo fuera del matrimonio o mamá, que es lo que menos se ve, pero pasa también. Pero si papá, que es lo más común, por lo menos en nuestro país, tiene un hijo del matrimonio que ya se sabe, ¿cómo puede bregar tanto papá como la esposa que decide quedarse ahí con esta situación para que los niños y también la madre del niño no paguen la cuava? Aquel cajuel, mi amor. Wow. Ok, mira, vamos a los cuatro aspectos y te respondo eso para que podamos identificar a esa persona hoy que vive eso y que no logra lo que quiere. Ok. Y la tercera parte, que la tercera y la cuarta es el rechazo y la vergüenza. El rechazo forma parte de su vida. En la adultez nos cuesta lanzarnos a lo que queremos, nos cuesta aceptar críticas. Vivimos con una sensación de desvalorización, de que me siento a menos que los demás y, sobre todo, una sensación de no pertenencia. Y, por último, la vergüenza. La vergüenza es una de las sensaciones más difíciles de aceptar, más insoportables de vivir, pero, sobre todo, el trabajo más sano que hay que hacer con cada uno de nosotros. Y es que siento que, por más que hago, siento que tengo que bajar la cabeza, no entiendo por qué no me expongo como yo verdaderamente soy. Esas son las características. Ahora, respondiendo a eso, ya tengo un hijo que no está correspondiendo a la pareja, no fuera del matrimonio. A la pareja no es del papá o la mamá con quien tengo un vínculo de matrimonio. Entonces, ese hijo o esa hija, hay que aceptarlo, porque ese hijo o esa hija no pidió venir al mundo. O sea, espérate, que se me cruzan los... ¿Tú sabes? Es que es complejo. Se me va la luz. Es como el caso del antipulco. Entonces, querida Yanis, tú que vienes de una realidad superior, con un trabajo interior, ¿tú le recomiendas que a esta pareja, que se entera que tiene ese hombre o un hijo fuera del matrimonio, esa mujer, por ejemplo, debe acoger con afecto a esa criatura? Es muy difícil. Espérate, porque quiero... Claro que sí, esa es mi recomendación número uno. O sea, mira, Gaby, y aunque sea difícil y te entiendo, Ingrid, lo primero, inclusive hay personas que lo perdonan, que van a terapia de pareja, que van a buscar ayuda. Lo primero que tú, en el caso de que te enteras, mira, mi pareja tiene otro hijo, tiene un hijo o una hija, generalmente, muchas veces, esa persona se queda con la pareja bajo la prescripción de rechazar a ese hijo o a esa hija. Pero a mí no me traiga ese niño a mi casa. Exacto, eso es lo primero que tú no debes de hacer. Ay, yo conozco un caso. Y tú sabes qué pasó. Porque esto no es un tema de hormonas femeninas. Mira, Yanis, yo conozco un caso. Yanis, Gaby está hablando, espérate. Conozco un caso donde precisamente la esposa, al enterarse de esa criatura, le puso como condición para perdonarlo, no que él no hubiera el niño y que el niño no fuera a la casa. ¿Sabes qué pasó? Ese hombre no aguantó el dolor de saber que tiene un hijo que no le está prestando atención y se divorció de esa mujer. Pero claro, no solo eso. Puede quedarse con ella, pero se queda ese resentimiento. No, eso no funciona. De que tú me quitaste el permiso. Mira, ahí pasan tres cosas. Mira, buenísimo ejemplo. Tres cosas. Me quedo con el resentimiento de que no puedo ver a mi hijo. Pero también me quitas la responsabilidad de asumir lo que tengo que asumir, que es tener una conversación con estos hijos, tener una conversación con esa persona y poder crear una relación. Ahí se necesita ayuda, una terapia de pareja, un terapeuta infantil que te pueda apoyar a decir, ¿cómo se lo voy a decir a estos hijos? ¿Cómo se lo voy a poder decir a aquel hijo? ¿Y cómo voy a poder llevar esta dinámica? Yannis. Yannis, pero me surgió una pregunta. ¿Qué hacemos? Escondemos. Nos quedamos callados. Entonces, ok, para tú estar conmigo, ese niño o esa niña no puede entrar. Como que eso no pasa. ¿Cuál es el mensaje que le envío? Si te escucho, Ingrid. No, no. Mira, tú sabes que me surgió una pregunta, Yannis. Y obviamente que tú como eres la profesional, porque si estamos buscando soluciones, hay diferentes tipos de soluciones. Pero no creo, o sea, porque es un tema demasiado complejo. Pero cuando ya es una relación que obviamente está fracturada, porque no estamos hablando de una relación sexual que pasó una noche o que fue una semana. No, ya es un hijo. Obviamente que hay un hijo. Que tú estás atada a esa persona. Lo más lógico, porque como no es fácil para ambas partes, lo más lógico o lo más coherente es divorciarse. O sea, yo lo veo desde ese punto. Es que la palabra divorcio. Es que eso depende de lo que quiere esa mujer. Excelente pregunta, Bárbara. Excelente. La palabra divorcio, en principio, no es la palabra correcta. Lo más sano. Porque, no, ni sano. O sea, en el sentido de que a ti te está llegando esta situación, esta realidad. Esta es una realidad. ¿Por qué le tomamos tanta mala voluntad a los hijos fuera del matrimonio? Yo te puedo responder. Porque es evidencia. Exacto. Te voy a responder porque le pasó a una persona muy querida mía. Y ella me dijo, yo sabía que él era infiel. Y yo no estaba feliz, pero estaba manejándolo en lo que tiraba para adelante a los niños. Y bueno, por lo menos era discreto, porque hay madres adultas que así que piensan. Que descabelladas. Pero cuando me dijo que tenía un hijo en la calle, para mí esa era la prueba clara de que ese hombre en realidad no estaba conmigo. Que se lo restriega a todo el mundo. Pero ¿qué hizo esta señora? Esta señora dignamente se divorció. Ah, claro. Se divorció para que este niño no pagara las consecuencias. Pero abro mi corazón a esas mujeres que no encuentran la fuerza para divorciarse. También. Porque, te voy a decir, hay que ponerse los pantalones bien apretados. Oye, ¿por qué, Gaby? Y a su terapia. Oye, ¿por qué, Gaby? Porque, oye, vamos a tomar esta llamada primero. Hola, al borde. Hola. 809-531-9050. Hablando de los hijos fuera del matrimonio, de ese dolor. Mira, Yanis, de repente tú te imaginas este caso. Bueno, el tipo era un mujeriego infiel que tenía cuchumil y fidelidades y preñó a una. Ok. Ese caso, yo puedo entender que la rabia... Premio Osgardo presenta Ingrid. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha pasado? Porque conozco más de un caso. Ese hombre bueno que ha sido fiel siempre, que lamentablemente, por bueno, no tiene el tigeraje de la calle, tira una canita al aire, lo cual tampoco la justifico, y deja a una tipa preñada. Pero ese hombre es tan bueno y tan decente que él quiere cargar con su muchacho y ocuparse. ¿Qué hace la esposa de ese hombre bueno? Sobre todo porque es buenísimo. Esa es la responsabilidad. No pega un tiro. Y obviamente, esa mujer, por eso hay casos y hay casos. Es buenísimo. Un hombre que se equivocó, no es lo mismo que un infiel por naturaleza. Para proteger el niño que no pidió nacer. Si te pega tres tiros o un tiro, es el mismo tiro. Oye, ya ni no es lo mismo. Tome la llamada. Aló, al borde. Hola. Al borde. Claro que no es lo mismo. Hola. No es lo mismo. Es fuerte igual. Yo te voy a decir algo. Eso es un pensamiento machista. Claro. Pero bueno, yo estoy criada aquí. Tampoco puedo cambiar absolutamente de todo. Porque es que el que es infiel diez veces, cumple la misma pena que el que fue una vez por un error. Ahora, tú eras un error. Si a ti te toca, Ingrid, tú siendo la mujer de esa persona que está casada, ¿por qué hay que ver las dos caras de la moneda? Bueno, yo digo... Primero que nadie le pone una pistola a nadie, en tal caso. Ok, pero... Como dijo Ana Carmen ayer, que no fue sin querer que yo me involucre con este hombre. Se me cruzó, dijo ella. Mira, nada es obligado en esta vida. Está bien. Yo estoy de acuerdo. Y no es juzgando. Pero diablo. A mí me encantaría que nos llame una persona que tenga un testimonio al borde. Hola. Es que eso hay que vivirlo, señor. Mira, a mí me lo quiero contar. Hola, ahí está la llamada. Hola, chicas. Bueno, miren, yo viví eso con mi madre. Mi papá tuvo dos hijos en la calle. Ay. Y realmente no es fácil. Después que crecimos, nosotros entendimos que quizá podíamos lidiar con eso. Pero realmente mi mamá, mi padre le pedía que incluyera a esos hijos. Pero ella no podía, porque cada vez que los veía, le recordaba esa infidelidad. Entonces no se acuerda. Una pregunta, cariño. Tu papá, perdón. Ajá. ¿Tu mamá dejó a tu papá o se quedó ahí como quiera? No, se quedó. Ok. ¿Qué tú opinas ahora que tú eres una mujer adulta? Si te pasa a ti. Yo creo que yo lo dejaría, porque al final, cada vez que recuerde eso, le va a doler. Mira, te tengo un testimonio. Es complejo. Gracias por tu testimonio. Y de Teodora Espinosa de Pierluisi. ¿Esa es tu mamá? Mi abuela. Ok. Mi abuela, cuando mi abuelo le fue infiel y tuvo una hija en la calle. Mi abuela, que estamos hablando de esa época, Ingrid Gómez, son seis niños que tenía. O sea, yo tengo seis tíos. Y nació uno en la calle. Y nació una en la calle. Una. En ese momento, se me va de mi casa. Claro. Tu abuela lo sacó. Mi abuela, se divorciaron. ¡Guau! En aquel tiempo, cuando eso era un tabú. Mira. Entonces, para que tú veas que el carácter de la mujer se va formando desde chiquita, independientemente en la época donde tú nazcas. Y, por supuesto, si tuviste ese ejemplo, tú no aguantaría más, ni menos. Yo nunca he visto eso en mi casa, pero yo te puedo decir una cosa. A mí me preguntaron cuando yo estaba haciendo mi cursillo prematrimonial, ¿qué haces, hecha bebé? Tiene una canita al aire. ¡Una canita! Mi amor se va para su casa. Se va para su casa, gracias. Déjame la mitad de este apartamento, dame mi dinero, recoge. O sea, a mí no me importa. Porque también y todo, yo creo que... Yo te entiendo, Gaby. Yo también pienso como tú. Mira, si tengo hijos... Pero no quiero estar en ese zapato. Es que si yo tuviera hijos... Mira, te lo digo. Pero nadie vive en cabeza ajena. Pero yo creo que, por eso es tan importante, y es algo que hacemos en este programa, por eso es tan importante que la mujer se siente independiente. Ay, sí. Que la gente se sienta... La mujer se siente empoderada. Porque solamente así tú puedes tomar una decisión sana y donde tú puedas proteger tus sentimientos. Al borde, al borde. Hola. Hola, cariño. ¿Cómo están? Bien. Mi amor, ¿tu testimonio se tienes? Sí, claro que lo tengo. Y muy fuerte mi testimonio. Porque yo, yo en este caso, fui la otra. Y tuve una hija de esa persona. Claro. La cual siempre vivía engañada. Yo me metí con ese hombre muy joven, siendo una niña. Me decía que estaba divorciado, que no tenía mujer. Yo tuve una hija con esa persona. Ay, Dios. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que quien sufrió eso realmente fue mi hija. Claro. Porque los hermanos de ella, ya mi hija es mujer, tiene 25 años. Pero los hermanos de ella siempre la han rechazado. Ay, Dios. Con decirte que a la hembra vino a conocer a mi hija cuando ella tenía ya sus 15 años. Y mi hija entró un shock tan grande que cuando la conoció, se desmayó. Ay, Dios mío. Mi amor, te abrazamos y bueno. ¿Cómo, cómo, qué tú hubieses hecho diferente, cariño, ahora que ya pasó el tiempo? ¿Cómo es? ¿Qué hubieses hecho diferente, ahora que pasó el tiempo? Pues, haberme dado bien y no haberme metido con esa persona. Porque hay muchas personas que son muy embajadoras. Te hablan, te hablan, te endulzan, te endulzan y al final caes. Y realmente yo, yo, ahora con mi experiencia que tengo, jamás en la vida hemos metido un perro no puede devolver el pasado. Claro, tienes que tirar para adelante. Y es una familia hermosa y tu hija, claro. Claro que sí. Exactamente, no hubiera tenido un hija. Gracias. Tienes una bendición. Yo te voy a decir una cosa y es verdad lo que ella dice. Hay hombres manipuladores y sobre todo cuando es una niña joven que no tiene las agallas, ni la calle, ni la madurez. Ok, Janice, te quiero hacer una pregunta. Si yo soy hija de una, de esta situación, yo soy hija de un matrimonio fuera de mi casa. De una pareja, afuera del matrimonio. Sí, que no me gusta decir hijos de la calle. Eso es muy fuerte. Si yo soy hija fuera del matrimonio, yo, ya responsable de mis sentimientos, ¿qué debería de hacer para vivir una vida plena? Ajá, para que no sufra. Lo primero, y yo quiero dejar algo claro y entiendo el punto de cada quien es, que nosotros debemos de proteger en una burbuja de amor al niño que nace. Porque ese niño no es un error. Entonces, ya soy un adulto o una adulta. Soy la hija de esa señora, y tengo 25 años. Me voy a poner en el caso de ella, que le agradezco mucho ese testimonio tan hermoso. Porque ella se equivocó, está bien. Y si lo hubiese hecho de otra manera, sí. Pero hoy me perdono y avanzo. Entonces, lo primero que necesito hoy es quitarme la culpa. Segundo, trabajar en mí, mi autoestima, buscar ayuda. Porque de todo el bullying y todo lo que tengo no es mío para poder entregar eso y sanar. Número tres, perdonar. Hay un punto porque ese niño o esa niña arrastra las miradas, los rencores, el quebranto, la desvalorización. Entonces, en ese proceso, para dar un paso de vida a ese niño o esa niña que hoy es una mujer, hay que sanar. Lo que en tu vida, por tu propio rechazo, no estás pudiendo lograr. Porque aquí hay un punto importante y es la enseñanza. ¿Quién es que más le duele esto? A todos. Aquí no hay un punto de si me duele más a mí, a ti, a todos. La infidelidad duele por todos los lados. Ahora, ¿quién es más inocente? El niño que nace. Por supuesto. Porque ese no tiene elección o selección. Janice, tenemos una llamadita para ti al borde. Claro que sí. Hola. Buenas chicas. Adelante. Buenas chicas. ¿Cómo estás? Tengo la experiencia de dos lados, de la familia. Pero lo que sí quería decir, para no entrar en abundar tanto, respetemos a esos niños y dejemos de ser inmaduros diciéndole cuernos en la calle. Ay, sí. Porque sufren mucho y ellos, a los que sean adultos, que hayan pasado por eso, que ignoren a esos idiotas, que llaman cuernos a esos niños, porque tengo un niño que tiene bastante de un familiar cercano y es un muy buen niño y no se imagina porque está pequeño lo que pasó. Pero respetemos a los niños, por favor. Ay, sí. Ellos no son los más inocentes, como dijo Janice. Son los únicos inocentes. Eso es verdad. Los niños son muy puros. Gracias, mi amor. Eso es lo más importante del día de hoy, que yo quiero dejar un mensaje. Si tú eres un adulto, declarate inocente. Y a cada persona que hoy está viviendo eso, porque quizás es muy fácil opinar, pero estarlo viviendo en un huracán es muy difícil. Sí, eso es que yo me refiero. Tanto el que se queda como el que se va. Sí, es muy difícil. Pero ese niño, esa niña es inocente, es un ángel que vino a enseñarte cosas. Y aunque es la prueba del error de, o la prueba de que lo que no funciona, no es lo que no funciona. Porque la persona que decide quedarse, si no perdona, es su responsabilidad. No te perdono a ti por la infidelidad tuya. No, no te perdono porque tuviste un hijo. El hijo o la hija es una consecuencia. Es un milagro que sucede. Siempre. Así como dice el Señor, yo creo que hoy vinimos a hablar que cada hijo, cada persona hoy que tiene 30, 40, 50 años y carga mucho dolor, porque he trabajado con muchas personas con ese dolor, señores. Yanni, vamos a tomar una última llamada para ti al borde. Hola. Sí, pero me convierto en Lorena Bobby. Hola. Hola. ¿Y qué hace una esposa que 19 años después de estar casada, el esposo le dice que posiblemente tiene una hija de 14 años, que su mamá como que nunca le dijo que ella había estado embarazada, le puso otro papá, y que él está lidiando con ese sentimiento de rabia, de odio, de todos esos sentimientos que se involucran cuando hay esos tipos de infidelidades de tantos años, cuando tú solamente crees que tiene una equicantidad con tu esposo de hijo y que aparece un supuesto? ¿Qué haces? ¿Qué edad tienes, Kuki? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene la esposa de ese hombre? 43. Está jovencita, que haga su vida de nuevo. Ok. Janice, háblale. Gracias, amiga, por llamar. Te lo digo yo. Tres cosas fundamentales. Lo primero es buscar ayuda profesional. Quien está en sufrimiento, en dolor, en ansiedad, buscar ayuda profesional. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú te preguntes entonces ¿para qué estoy en esta relación? ¿Por qué estoy? Y tercero, que involucres a esa niña en tu vida. Independientemente, te quedes, te vas, porque cuando empezamos a dejar piezas en nuestro sistema familiar y a crear todo este dolor, todo lo que va, viene. Entonces, prepárate para ese sistema. Ya sea que te quedes o te vas, pero lo primero es trabajarte a ti. Porque el dolor es contigo de ese esposo que tú dices, bueno, entonces tenemos 14 años con una situación. Entonces, hace 14 años pasó eso. Cuando trabajas eso, vas a poder entonces luego tomar una decisión coherente. Si me quedo, me voy. Tienes 43 años, eres una mujer súper joven de quedarte, irte, volver y que puedas proteger a esa niña de 14 años que tiene una mamá no tan responsable con ese tema y que, señores, en un tema tan complejo, cada quien lo maneja con su mecanismo de defensa. Mira lo que yo haría. Es lo mejor que tenemos con lo que podemos. Gracias, Yanis. Yanis, mira lo que yo haría. Tips de Gabriela. Primero, yo llamo a Yanis Santaella o a cualquier otra terapeuta. O a tu terapeuta. O a tu terapeuta. Mi segunda llamada sería al cirujano plástico Ricardo Ventura. Siempre Ricardo. Si era una cita. Eso es lo segundo. Claro, porque por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Empezamos por dentro. Y lo tercero, convocaría a mis mejores amigas. Entonces, y lo cuarto. Y el abogado a un abogado, mi amor. No el abogado, señores, porque ella lo que está diciendo es que ella vaya, ay, mi madre, o sea, que tú lo vas a dejar a él con una mano adelante y otra atrás. me encantó esa, me encantó ese, miren el consejo, parece que Gaby y yo podemos estar con el consejo mío y el consejo de Gaby. pero mira. Meroterapia, cirugía plástica, abogado y amistades. Ay, qué linda. Porque necesitamos, mire, eso es importante, podemos hablar de el proceso del duelo emocional porque es importante el grupo de apoyo. Eso sí es verdad. Su grupo de apoyo determina mucho cómo tú vas a vivir eso y ese es el mundo, como ella ve, sus cuatro esquemas, sus cuatro patas de mesa. Y quiero decir algo en este tema, tenemos que tener cuidado del juicio y cómo opinamos porque cada relación tiene un mundo y al final la persona que le toca decidir son ellos dos, así es. Gracias, Janice Santaella. Señores, recuerden seguir a nuestra coach y terapeuta Janice.santaella. Hoy con este tema del dolor de los hijos fuera del matrimonio, quiero que sepan que esto va a estar esta tarde colgado en nuestra plataforma digital de YouTube Mujeres al Borde RD. Vamos a la pausa y volvemos, señores, a hablar del punto G. ¿Qué? Mujeres al Borde.